¡Empiecen a jugar! ¡El tiempo ya está corriendo! El truco es hacerlo con cuidado. Les recuerdo que tienen que sacar la figura del molde de caramelo sin quebrarla. Podrían haber intentado una prueba más difícil. ¡Qué bueno que elegí una figura fácil! ¡No envidio al que tomó el paraguas! ¡Anya! ¿Puedes decirme cómo lo haces? ¡Eva! ¡Realmente no estoy segura de poder hacerlo! ¡Está bien, Ania! ¡Tranquilízate y no rompas la figura! ¡Se esfuerzan en vano! ¡De todos modos ganaré y me llevaré todo el dinero! ¿Qué engreído eres? ¿A lo mejor ganarías si yo no estuviera aquí? Sí, sí. Como digan. Todos entienden que la victoria y el dinero son míos. El paraguas es el más difícil. ¿Por qué no elegí un círculo? ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Déjenme intentarlo otra vez! ¡Por favor! ¡Por favor, no lo haga! ¡Tranquilízate! ¡Levántate y espera que termine el juego! ¡Oh! ¡Yo pensaba que usted... ¿Qué? ¡No, nada! ¡La jugadora número 5 es Eva! ¡Y no obtiene el punto! ¡Ja! ¡Sabía que ella iba a perder primero! ¡Genial! ¡Una menos! ¡Eva, tú puedes! ¡Confío en ti! ¡Tú, silencio! ¡Qué gruñona! Espero lograrlo. Queda poco tiempo. Solo quedan dos minutos. A quien no le dé tiempo perderá la oportunidad de ganar el punto. Terminé. Miren, lo logré. Jugador número 3 ha superado exitosamente la prueba. Perdedora. Vamos, puedo hacerlo. Yo también lo conseguiré. Yo tenía que terminar primero. ¡Ya lo hice! ¡Mira aquí! ¡Lo conseguí! La jugadora número 4 ha superado con éxito la prueba. Les recuerdo a los demás jugadores que solo queda un minuto. ¡Uf! ¡Solo un minuto! ¡No me dará tiempo! ¡Eso es! ¡Agua! Saba, ¿qué estás haciendo? Tienes que lamerla. ¿Para qué? No me lo pregunte. Simplemente hazlo. Ya está. Miren aquí. Se los dije. Jugador número 6 pasa. ¡Hurra! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo conseguí! ¡Eva, eres genial! ¿De qué te alegras? Si ella gana, se llevará el dinero. ¡Ay, tío! Pensaba que no me daría tiempo. Ajá. Aña, ¿qué ocurre? ¡Diez segundos! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres... ¡Lo logré! ¡Pude hacerlo! ¡El jugador número uno ha pasado la prueba! ¡El juego terminó! ¡Anya, ¿por qué estás molesta? ¡Hey, ten cuidado! Déjenme el celular cinco minutos para entrar en Instagram. Relájate, no te van a dar nada. ¡Qué extraño que nos encierren aquí! ¡No puedo estar más entre estas cuatro paredes! ¡Es hora de comer! ¡Pónganse en fila y tomen las porciones de uno en uno! ¡Pasta de preparación rápida! ¿Dormimos en el suelo? ¡Esto no puede ser! ¡Deja de quejar! ¡Te agradece que hay comida! ¡Oh, comida gratis! ¡Oh, me podrías dar una porción más! ¡Con esto quedaré con hambre! ¡No atasques la fila! ¡Si sigues hablando, te quitaré tu comida! ¡Sí que lo hará! Seguro se preguntarán qué está pasando y qué hago jugando juegos de niños. Todo esto puede parecer extraño, pero les contaré cómo ha empezado todo. Bien, veamos qué tengo por aquí. Un pan y un trozo de manzana. Y poco dinero. No podré comprar. ¡Oh, vaya! Solo me alcanzó para la mitad del pan. ¡Hola, Saba! ¿Y tú eres? Tú no me conoces, pero yo te conozco muy bien. ¿Quién eres? ¿Y por qué me conoces? Este mundo funciona de forma extraña, ¿verdad? Algunos lo entienden todo, otros nada. ¿Qué quieres? Yo nada, pero tú sí. ¿Eres normal? Depende de lo que tú consideres que es normal. Eres un poco extraño. ¿Soy extraño porque hablo contigo? ¿Me confundes? ¿Yo? No, Saba. Estás confundido desde siempre. Y ahora no sabes qué hacer. Sé lo que tengo que hacer. Alejarme de ti. ¿Y no te arrepentirás? ¿Necesitas dinero? Bueno, todo esto es muy raro. ¿Qué es raro? ¿Que tenga dinero? No, que me ofrezcas dinero. Así como si nada. ¿Y por qué crees que es como si nada? Ah, ya lo entiendo. ¿Y qué quieres? ¿Quieres participar en un juego? El premio es dinero. ¿Y si pierdo? Yo no tengo dinero. No necesito dinero. ¿Y qué quieres? Por cada vez que ganes te daré 100 dólares. Pero cada vez que yo gane te daré en la frente con el dedo. ¿Te volviste loco? ¿Necesitas dinero o no? Sí, es verdad. Vamos a jugar. ¿A qué jugamos? Jugaremos al 100. Oh, ya tu dinero no te pertenece. Tienes que darle a esto de una forma que se dé la vuelta. ¡Rayos! ¡Oh, rayos! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Cielos! ¡Es trampa! ¡Ay! ¿De verdad? ¿Cómo? Podemos dejar de jugar. No, seguimos. ¡Ay! ¡Sí! ¡Gané! ¡Sí! ¡Te gané! ¡Otra vez! ¡Es el dinero más fácil de la vida! ¡Adiós! ¿Quisieras ganar aún más? ¡Claro que quiero! ¿Qué tengo que hacer? ¡Seguir jugando! ¿Otra vez? ¡Me está bien! ¡Espera! Llama a este número y tu vida cambiará. ¿Y esto qué es? ¡Espera! ¡Ay! ¡Mi vida cambiará! Bueno, no tengo nada que perder. ¿Qué tengo que hacer? ¡Hola! ¿Me equivoqué del lugar? ¿Llamaste a este número? Sí. Viniste al lugar correcto. ¡Tenemos un perdedor más! Escucha, veo que eres el más normal aquí. Te propongo mantenernos juntos para ganar. Ni siquiera sabemos qué hay que hacer. Jugar, claro. Escuché que ya han hecho un equipo bueno. De acuerdo, voy a unirme a su equipo. ¿Qué les parece? Hola, me llamo Anya. Yo soy Eva. Me pregunto qué haremos aquí. Yo tampoco lo sé. Estoy impaciente. Entonces no voy a jugar solo. Esto lo complica todo. Oigan, perdedores. Escúchenme ya. ¿Qué es esto? Creo que es. Ahora llévatelos. Ay, qué bien dormí. ¡Que llevo puesto! Está bien. ¿Dónde estamos? Nos desmayamos y despertamos aquí. ¡Ey! ¡Déjenos salir! Ya para, me duele la cabeza. No golpees, no abrirán la puerta. ¿Dónde estamos? Jugadores, sean bienvenidos. ¿Quién eres? Soy el presentador de estos juegos. ¿Puedes explicarnos qué está pasando y qué hacemos aquí? ¿Quién está con él? Pues, no lo sé. Escuchemos. Cada uno ha aceptado participar en un juego. ¿Dónde está el dinero? Eso fue lo que prometieron. El dinero lo recibirá solo aquel que pase a la final y gane. ¿Y cómo llegamos a la final? Van a pasar pruebas y ganar puntos. Si acumulan suficientes puntos, pasan a la final. Así de simple. Ah, ya lo entiendo. El primer juego empezará pronto. Prepárense. ¡Ey! ¿Y qué juego será? ¿Y cómo vamos a prepararnos si no sabemos cuál será? Ese de ahí parece sospechoso. O eso me parece normal. Está ahí solo y callado. No me agrada nada. La primera vez jugamos a cien. Es un juego de niños. Entonces, el siguiente juego también es de la infancia. ¿Las escondidas? ¿O las traes? ¿Cuánto hay que esperar? Quiero ganar mi dinero ya. El primer juego empezará en cinco minutos. Todos sigan al personal. Jugadores, tienen que elegir una figura y acercarse a ella. ¿Y cuál elegimos? Mejor el círculo. Sería más fácil si supiéramos qué juego es. Quizás el triángulo. No me gustan los paraguas. Está bien. Hay que pensar que nadie ha elegido el paraguas. ¿Pero por qué? ¿Y cómo puede influir la elegida de una figura en el juego? Bueno, el paraguas. Jugadores, cada uno ha elegido una figura. Van a recibir una galleta de caramelo con la figura elegida. Y su objetivo es sacar la figura de la galleta sin dañarla. Eva, tienen diez minutos. Qué bueno no elegir paraguas. No me gusta. Tengo la figura más difícil. ¿Cómo pude meter la pata así? Empieza el juego. Empieza el tiempo. Y así terminé aquí. Hey, ¿a dónde vas? Hola. Hola. Me llamo Eva. Yo Saba. Saba, gracias por ayudarme hoy. No hay problema. Eva, ¿por qué estás hablando con él? Pues él hoy me ayudó a ganar. Ya conozco a las personas como él. Quiere que confíense en él y después... ¡Anya, ya basta! Bueno, mejor vete, porque tu amiga no está muy contenta. Todos los jugadores pueden descansar. Repongan fuerzas antes del siguiente juego. ¿Qué? ¿Dónde? ¡Anya, ¿por qué suena tan alto el despertador? Buenos días, jugadores. Prepárense. Pronto empezará el siguiente juego. ¿Pero por qué no han empezado el juego más tarde? Me gusta dormir un poco más. Supongo que hay que seguirlo. Me preguntó qué jugaremos ahora. Chicos, me ayudarán, ¿verdad? Jugadores, ahora empezará el juego, el semáforo. Las reglas son simples. Empiezan desde la línea de inicio. En cinco minutos tienen que cruzar la línea final. Tenemos una observadora. Mientras esté cantando una canción, pueden moverse. Pero en cuanto deje de cantar y se gire, no pueden moverse. A quien descubra moviéndose será expulsado. ¿Me explico? Pasar en cinco minutos, pensaba que sería más difícil. Pero hemos preparado un ejercicio adicional. Cada uno tendrá un huevo, que lo sujetarán con una cuchara en la boca. No pueden romperlo o serán eliminados. No pueden tocar el huevo con las manos. Tenías que abrir tu bocota. El juego empieza... Ahora. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. ¡Qué tonta soy! Jugaremos, muévete luz verde. ¿Cómo pude perder? Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. Jugaremos, muévete luz verde. como puede perder super conseguidos puntos no pude perder en un juego tan fácil yo gané el juego nadie puede ganarme yo gané tuts mania porque te alegras todavía no ganas pues gané en un juego eso ya está bien pues yo otra vez habría perdido si no fuese por saba a ese rarito puede que no sea malo gracias saba me salvaste por segunda vez no hay problema todo se decidirá al final tenemos que llegar hasta ahí llegaremos descubrí que los juegos son juegos infantiles de todos los países es verdad eso es los 100 el semáforo la galleta de caramelo ahora para adultos las apuestas son diferentes de casualidad sabes cuál será el siguiente juego no sé hay muchos las escondidas las traes el juego del calamar vaya si lo supiéramos sería más fácil otra vez nos dan esta porquería si no quieres puedes dármela a mí no no lo no mira por donde pisa jake qué hiciste algún problema puede darme otra porción una persona una porción pero viste que él me hizo caer al piso una persona una porción no te desanimes compartiré contigo gracias escuchen esos perdedores son más fuertes de lo que pensaba si si siguen así seguro juntos llegarán a la final escucha tengo una idea tienen que estorbarles a ellos para que yo gane ajá que más te llevarás todo el dinero oye de todas formas tengo más opciones de ganar que cualquiera y si gano yo les dejaré una parte 25% y trato hecho 20 25 15 20 hecho rayos todos los jugadores pueden dormir ahora hay que dormir antes del juego jugadores sean bienvenidos pónganse en la línea su sitio en la línea marca su número ahora voy a sortear que el número se van a poner por parejas espero que estemos juntos eva espero que estemos juntas 6 y 2 me tocó ese flacucho 3 y 4 rayos porque estoy con este yo tampoco estoy contento contigo 5 y 1 cada pareja va a competir entre ellos en tirar de las medias tirar las medias es una broma nunca jugué algo así de niño yo tampoco primera pareja empiece vamos jake gánale a ese flacucho vamos ava mi izquierda es una máquina y mi derecha también bien hecho segunda pareja vamos si el punto es mío tercera pareja eva confiamos en ti vamos enséñales eva vamos tú puedes el juego ha terminado jugadores si gana el personal eso no es justo como le iba a ganar yo a un chico es un juego raro entendería si tiráramos de una cuerda pero unas medias yo creo que tuve suerte mmm ya vuelo el dinero no te alegres tanto estoy alcanzándote solo tuviste suerte si jugabas conmigo no tendrías posibilidad no apenas lo mismo jugadores anunciaremos los resultados de los tres juegos el primer puesto es para el jugador número 6 y 2 3 puntos sí segundo puesto es para los jugadores 1 y 3 2 puntos bien hecho el tercer puesto es para los jugadores 4 y 5 1 punto les deseo suerte en los siguientes juegos hey van a darnos de comer estoy en el segundo puesto en el siguiente juego tengo que ganarle a jake para alcanzarlo tercer puesto bueno para mí está bien preparado para el siguiente juego sí muy bien todo va según el plan van a darnos de comer o no no te cansas de golpear la puerta no puedo dormir con hambre qué raro a esta hora nos dan la cena como sabes yo ya me perdí no sé qué día es cuando se acerca la tarde ella empieza a dormirse el organismo no necesita reloj para todos los jugadores y el personal se anuncia el descanso oh rayos tendré que dormir con hambre tengo que ganar necesito el dinero Zaba despierta ahora pronto empezará el juego vamos ya qué hacen sentados ahí por qué nos habrán traído a esta casa es tan linda y enorme a lo mejor por fin decidieron que tenemos que vivir en una casa normal y no en un sótano es que acaso no lo entienden aquí haremos la prueba ahora nos sacaremos la duda jugadores el siguiente juego se hará en esta casa lo vieron van a jugar a las escondidas en este juego solo va a ganar uno y solo uno recibirá el punto cielos tengo que ganar o no alcanzaré a Jake tendrán 10 minutos para esconderse al último que encuentren es el que gana la única regla es que solo pueden esconderse en la casa el tiempo empezó es un buen lugar para esconderse aquí no me encontrarán piensa Eva piensa Eva eso es cuando era pequeña me escondía debajo de la cama el mejor sitio para esconderse es a la vista de todos rayos me esconderé aquí puedes empezar a buscar encontré el jugador número 4 encontré el jugador número 2 Jake eligió el mejor escondite encontré el jugador número 5 encontré el jugador número 3 encontré el jugador número 6 falta el jugador número 1 hurra les gané el jugador número 1 gana y recibe el punto Zaba te felicito bien hecho Zaba genial ahora según la puntuación también soy el primero como ese perdedor logró tener los mismos puntos que yo pues entonces no es tan perdedor Jake de todas formas ganarás la final no te olvidaste de nuestro trato Ania por qué estás triste estoy en el último puesto ya no creo ganar por qué todavía no hemos terminado ya todos sabemos que al final pasarás tú Zaba y Jake Ania no te desanimes ya nos alcanzarás jugadores síganme para el siguiente juego es que ni siquiera nos darán de comer dos juegos en un día eso no había pasado lo ves Ania todavía puedes ganar otra vez esta casa jugadores el siguiente juego es eliminatorio el que no gane será eliminado inmediatamente espera dijiste que según la puntuación decidirían quién pasaría a la final han ganado los puntos para ver quiénes son los líderes ahora cada líder puede elegir a un jugador restante para su equipo sólo pueden elegir un jugador para su equipo entonces yo escojo primero qué juego será primero tienen que elegir a su pareja Jake escógeme a mí te ayudaré a ganar ya sabes a quién elegir a mí no me mires no quiero estar en tu equipo elijo a Alex Jake y por qué yo no yo elijo a Ania perdóname Zaba bueno yo no tengo mucha elección genial te vas a arrepentir de no elegirme cada uno de ustedes tiene diez canicas su objetivo será quitarle las canicas al otro jugador de cualquier manera pero sólo hay una regla no se puede emplear fuerza física tienen 30 minutos si lo hubiera sabido no pasa nada Eva estaremos bien ya está dame las canicas y eso por qué porque tengo que ganar no lo creo vamos a jugar te dije que me las des creo que olvidaste las reglas ah idiota y qué hacemos vamos a jugar vamos a apostar a ciegas y hay que adivinar si hay una cantidad par o impar de canicas en la mano te parece y cómo lo vamos a hacer quería preguntarte si ganas qué vas a hacer con el dinero no es el momento más adecuado para hablarlo todavía tenemos tiempo sí le daré el dinero a mis padres mi familia es pobre y tú la verdad no lo sé pero me gustaría ir de vacaciones al mar donde haya una playa hermosa par sí dame las canicas ahora es tu turno impar demonios cómo es que ganas siempre no lo sé tengo suerte ahora tú impar par trampa cómo es que ganas siempre es asunto mío cómo ganó ya no quiero jugar qué tenemos que seguir no hemos jugado a lo que tú querías ahora vamos a jugar a lo que yo quiero no seguiremos jugando esto no voy a jugar a esto si no quieres no juegues conmigo ninguno de los dos pasará de ronda bueno a qué quieres jugar tiramos las canicas al vaso el que acierta se las lleva todas de una vez acepto ¿segura que no quieres gastar el dinero en ti? mi padre tiene tres trabajos para poder mantenernos sólo por eso estoy aquí eres tan buena eva tú no quieres ayudar a tus padres me encantaría si los conociera a qué te refieres mi hermano y yo vivimos en el orfanato por eso quería ganar el dinero y viajar con él oye quedan diez minutos y si empezamos a jugar cuál es tu sueño par qué fácil es no entiendo cómo lo haces casi no me quedan canicas no es justo eres un gran tramposo espera nadie dijo que teníamos que jugar limpio devuélveme todas mis canicas rápido y eso por qué yo las gané hiciste trampa mirabas por el espejo se te olvidó de cualquier manera así que todo es justo bueno vamos a seguir casi acierto oye me molestaste al lanzar y qué va a pasar se te olvidó nada de fuerza física tira ya mania quedan cinco minutos para terminar bueno apostemos todas las canicas todas de una vez sí todas de una vez está bien a qué vamos a jugar si adivinas cuántos dedos escondo detrás de la espalda entonces ganas y cómo puedo saber que no vas a hacer trampa no lo sé sólo confía bueno está bien y bien cuatro hurra gané gané bien hecho mereces llegar a la final genial m más que el dinero que está bien no empieces con esas cosas no tienes que ayudar a tu hermano y tú tienes que ayudar a tus padres tómalas No. Si no las recibes, se las voy a dar a otro. Eva, ¿segura? Sí, segura. Jugadora número cinco gana y sigue adelante. ¿Y qué pasará con Eva? La jugadora número dos queda eliminada y no participará más en los juegos. Solo observará. ¿Lo ves? No está tan mal. Te voy a animar mucho. Tira ya, queda poco tiempo. No me apresures. ¡Sí! Esto no es nada justo. Sí lo es. Perdedor, si me hubieras ayudado, habría compartido el dinero contigo. Es que perdí a propósito. Ajá. Búscate a otro tonto que te crea. El jugador número tres quedó eliminado. El jugador seis sigue adelante. Saba, ¿qué te pasa? ¿Perdiste? ¡Vamos, dime algo! ¿A quién se le habrá ocurrido este estúpido juego? ¡Bien hecho, Saba! Eva, ¿y tú? Eva, ¿cómo pudiste perder? Le di todas mis canicas a Anya. ¿Pero por qué? Si te costó llegar hasta aquí. Saba, ¿sabes? No necesito ese dinero como ella. Eva, todos necesitamos el dinero. Vive con su hermano en el orfanato, sin sus padres. Y solo si gana ese dinero, podrá tener una nueva vida. Pero solo la conoces desde hace un par de días. ¿Por qué la ayudas tanto? No lo sé. Algo dentro de mí dice que tengo que ayudarla. Quizás te engañó a propósito. Saba, vamos a acostarnos ya. Además, tienes que descansar antes del juego. Jugadores, el siguiente juego decidirá quién pasa a la final. ¡Anya, vamos! ¡Tienes que ganar! Elijan un número. ¿Qué número tengo que elegir? No lo entiendo. Depende del juego. Yo el uno, porque siempre soy primero. Solo queda el tres. Es todo muy simple. En la pizarra está dibujado el puente que tienen que pasar. Tienen que descubrirlo. Si está dibujado un menos, el jugador que le ha eliminado tiene diez minutos. En este juego vas a perder seguro. Daya mala suerte que tienes. Seguro que pierdes ahora. No, no, no. Quiero ser el primero. Cambiemos. Tranquilízate. Tú querías ser el primero. Bueno, tiene cincuenta cincuenta de posibilidades. Son siete elecciones. Entonces la posibilidad de ganar es cero de siete. El jugador número seis será el primero. No voy a seguir. ¿Qué? Vamos, juega. Tenemos poco tiempo. Iré después de alguien. Las reglas no dicen nada sobre eso. Tú mismo elegiste el número. No haré nada. Si quieren, pueden no hacer nada tampoco. Perderán todos. Pues no. Me costó mucho llegar hasta aquí. Saba, tú puedes. Eso es un hombre. No debo equivocarme. Saba, un poco más. No puede ser. ¿Cómo lo adivina todo? Jugador, juega. Saba, bien hecho. Saba, es la última sección. Vamos. Equivócate de una vez. Cállate ya. Ahora las posibilidades no son tan pequeñas. ¡Sí! ¡Hurra! ¡Hurra, Saba! ¡Bien hecho! ¡Rayos! ¿Cómo tiene tanta suerte? Eres un bueno para nada. ¡Qué perdedor! ¡Bien hecho, Saba! Saba, fue increíble. ¡Un héroe de verdad! Perdedores, nos vemos en la final. El juego final es el juego del calamar. Ya está. Perdieron en este juego. Gana el más fuerte. Y ese soy yo. Juegan dos equipos. Defensores y atacantes. Los atacantes empiezan el juego con un pie fuera de la línea. Los atacantes tienen que pasar todas las secciones. Cola, cuerpo y pisar la cabeza del calamar en el círculo. Los defensores tienen que evitar que eso pase de cualquier manera. El jugador que sale fuera de la sección es eliminado. Atacantes, jugadora número 5. Defensores, jugador número 1 y 6. ¿Estás loco? ¿Cómo voy yo, una chica, a jugar contra dos chicos? Tiene que ganar el más fuerte. No hay límite de tiempo para este juego. Pero eso no es justo. Está claro que ella es más débil. Aunque no la apoye, de verdad creo que eso no está nada bien. Bueno, vamos a jugar o a hablar. Anya, recuerda que eres la más fuerte. Aunque pierdas hoy. El juego empieza ya. ¡Mira, una abeja! ¡Anya, bien hecho! ¡Woohoo! ¡Atrápala! ¡Atrápala! ¡Gana el jugador número 1! ¡No! ¡Estás loca! ¿Por qué hiciste eso? ¡Tú, no mereces ganar. ¡Anya, qué hiciste! ¿Por qué? Saba, si no fuese por ti, no habría llegado hasta la final. ¡Anya, ¿y qué pasa con...? Escuchen, hice lo que creí correcto. Jugador número 1, te felicito. Has llegado hasta el final y has ganado este dinero. ¡Ja, ¿y quién es el perdedor ahora? ¡Wow! ¡Cuánto dinero hay! ¡Te felicito! ¿Qué vas a hacer con él? ¿No crees que es mucho dinero para una persona? Seguro que va a ser suficiente para los tres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!